Bueno, sí, seguramente tenemos más para hablar del incendio estructural que tuvimos ayer por la tarde. Eso fue alrededor de las seis y cuarto de la tarde tuvimos una alerta, un llamado, una convocatoria por incendio de vivienda en Ostende. Bueno, ¿cómo fue el accionar de ustedes? Por una cuestión de cercanía se movió desde el destacamento, se movió una unidad, el destacamento 1 de Valeria del Mar. Cuando se trata de incendio estructural, alguna situación así de real emergencia y la distancia es similar entre central y destacamento, por lo general movilizamos unidades desde los dos lugares, más con el panorama, teniendo un panorama de incendio de vivienda. Así que, bueno, llega la unidad desde el destacamento 1 de Valeria y controla la situación haciendo renovar al móvil del cuartel central a Pinamar. Bueno, muchos daños tenemos entendido en la vivienda. Mirá, se trataba de un departamento de dos ambientes, un departamento de dos ambientes donde inició el fuego una garrafa, en el ambiente que sería de cocina-comedor, y bueno, generando los daños en ese ambiente, principalmente quemando algunos objetos, parte del techo que estaba era una loza revestida en madera, o sea que el revestimiento de madera se quemó y se tinó, pero por suerte al tener loza arriba no hubo riesgo de que continúe. Bueno, menos mal que lo pudieron controlar. Lo que pasa es que, obviamente, cuando ustedes van y el tema del agua, ahí se empiezan, se moja, digamos, ante la necesidad, ¿no? Se moja todo. Sí, mirá, con relación a eso te puedo decir que hoy en día se trabaja de otra manera, con otras técnicas y ha avanzado muchísimo las técnicas de extinción, las técnicas de ataque e incendio, con relación a lo que eran tal vez 15, 20 años atrás. Entonces, ha evolucionado tanto. Sí, sí, ha evolucionado tanto las técnicas, la capacitación y todo, que hoy en día se apaga el mismo incendio que antes, tal vez, utilizando mucho menos agua, y bueno, y eso trae como consecuencia hacer menos daño también. ¿Hubo alguna persona hospitalizada? No, 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 no. La gente estaba en el lugar, los vecinos, los ocupantes, pero estaban ya a salvo, afuera, proporcionando la información necesaria, la distribución de los ambientes, pero no, ya estaban afuera. Bueno. Bien, vale la pena aclararlo. Mariano, buen día. Raúl te habla. Bueno, al principio leíamos en uno de los portales de Noticias de que había una, el papá, precisamente, estaba, había sido trasladado, ¿no? De hecho, hubo ambulancia. Sí, mirá, eso ahí desconozco si fue trasladado, porque quizás fue trasladado antes de la señora de Bosbero. Ah, bueno, esa. Pero que suele pasar muchas veces que la gente en el intento de salvar algún objeto, de sacar algo, por lo general, se trata de inhalación de monóxido, inhalación de gases, pero no de quemaduras, ¿no? En algunos casos, aislados sí, pero no, en el caso de ayer nos hubiéramos enterado de haber sido algo grave. Bueno, menos mal. Mariano, cuando ocurre este tipo de situaciones, pues lamentablemente hace un tiempo ocurrió algo que, ahí, el resultado fue peor que el de ayer, ¿cómo es el trabajo de los bomberos voluntarios ante una situación como esta? Bueno, gracias, buen día, Cheva. Buen día, ¿cómo andas, Mariano? Bien, bien. Después, te referís a lo anímico, a lo psicológico. Claro, exactamente, claro, el comportamiento, exacto. Bueno, este, por supuesto, nosotros vemos de acuerdo a cada emergencia, tratamos de, nos conocemos entre todos, la persona que sale a cargo por naturaleza tiene que tomar decisiones, que las hace de manera automática, y entre esas decisiones está el personal que va a utilizar y para qué lo va a utilizar. Y eso es fundamental, justamente por lo que comentás, para ver a la hora de dar una directiva, si vas a mandar a un bombero a algo que puede ser más traumático, utilizar a un bombero con más experiencia, que ya haya vivido ciertas situaciones, y que si bien a todos nos impactan ese tipo de cosas, la asimilación es de otra manera, ¿no? Es como que es progresivo, no es que el bombero ni viene haciendo bomberos, el bombero novato vendría a ser, tiene que enfrentar situaciones para las que no vio nunca, ¿no? O sea, se va haciendo de a poco, se los va cuidando mucho, como en su momento nos han cuidado de nosotros cuando éramos más nuevos, y es un poco así, con esa pausa, con esa preparación y ese avance así, lento. En cuanto a la exposición a situaciones. Y después tenemos, por supuesto, apoyo psicológico, cuando amerita, cuando son situaciones como la que estás nombrando o recordando, que generan impacto, que a uno lo golpean, llegamos al cuartel y tenemos la posibilidad de tener una charla con un profesional, y hacer la descompresión que haga falta. A veces la hacemos grupal o a veces se puede hacer una charla individual con el profesional. Bien. Respecto a lo técnico y la labor de los bomberos, ¿qué se hace primero cuando llegan? ¿Se corta el gas y hubiera gas natural? ¿La electricidad? ¿Cómo se maneja eso? Sí, sí, siempre que trabajamos en lugares donde, en incendios estructurales, lo primero que se hace como regla principal, imposible de evitarlo, o sea, es el corte de suministro, ¿no? Un corte de luz y gas. ¿Automáticamente? Automáticamente para que, es una manera de asegurar la escena, tanto para el desarrollo del incendio como para el personal que va a trabajar. O sea, que lo primero que se hace es eliminar ese riesgo potencial que ya está, que son los servicios, ¿no? El servicio de gas y la luz eléctrica. Y después hay que evaluar, imagino yo, al momento de ingresar, si se está en condiciones de hacerlo. Bueno, por eso yo hace un ratito cuando el Cheva me preguntó, en relación al incendio, le decía, entre la cantidad de decisiones que se toman de manera automática, porque son muchas decisiones que se toman en segundos, este, otra de las, es lo que me comentás vos, es hacer un análisis de la escena, tener una visión general del servicio, del siniestro, en este caso el incendio, y poder evaluar posibles riesgos, ¿no? Porque no es solamente analizar si se puede ingresar, también es analizar cuáles son los riesgos de propagación, qué hay al lado, hay una casa, hay un taller, hay una escuela, hay que evacuar, no hay que evacuar, hay viento, ¿para dónde va el humo? O sea, son un montón de cosas, qué tipo de combustibles podemos tener adentro, porque no es lo mismo que un taller, una casa o una pinturería, entonces son un montón de decisiones que se toman en automático, donde se empiezan a desarrollar las tareas. Sí, o por ejemplo el fuego que agarra el techo, bueno, ¿cuánto puede resistir, no? Bueno, por supuesto, por eso te digo, son infinitas la cantidad de opciones que se analizan, porque también, como decís, entran los materiales de construcción, es de madera, no es de madera, es una losa, hay infinidad de cosas a cuidar y tener en cuenta, y si nos ponemos con más tecnicismo, podemos avanzar por el lado de la ventilación, si los vidrios ya se rajaron, si no se rajaron, en qué etapa del incendio está adentro, si hay riesgo de que abra la puerta o una ventana, que se genere una ventilación y pueda generar más riesgo, hay muchos que hay que mirar en un incendio de estructura. Bueno, por eso la experiencia de ustedes es muy válida en estos casos, que son los que evalúan y toman estas decisiones. Sí, por eso les comentaba, y hacemos mucho hincapié siempre, y lo verán en las redes sociales con el tema de la capacitación. La verdad que es impresionante, pero viene evolucionando mucho año tras año, y siempre hay cosas nuevas para incorporar, y es muy amplio, y así como cambian los materiales, cambian las tecnologías, cambia todo, cambian los incendios. Mariano, también hubo dos salidas, una más temprano, 15 y 30 de la tarde, donde allí estuvo particular, en este caso, movimientos del destacamento número 2, que siempre hemos hablado, que es el que está en zona norte, por un principio de incendio en la zona de Meda, no sé, esto es en la frontera, y después más tarde, en el 8-16 del Golfo. Sí, 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 sí. Ayer, bueno, como saben, los fines de semana tenemos en funcionamiento el destacamento 2 de Pinto Mar Norte, se encuentra operativo todos los fines de semana, fines de semana largo y vacaciones, y bueno, ayer por suerte, digo por suerte, no, en realidad lamentablemente hubo episodios, pero por suerte teníamos el destacamento funcionando, con gente lista para prestar servicio. Y hubo rescate de animal, también. Sí, sí, sí. Bueno, esos son, el rescate animal, tómenlo con pinzas, porque a veces se les llama rescate animal a un animal que no necesita ser rescatado, que lo más normal es un gato arriba del árbol. Sí, claro. ¿Y en este caso qué fue? Sí, sí, justamente. Ah, ok, ok, ok. Bueno, no quería bajar. No, por eso, lo más normal que tenemos, en cuanto a esos servicios con... Pero espera, Mariano. Ah, no, a mí me... Sí, yo cuando lo leo digo... El que llama a los bomberos por esto. Es un destacamento especial para... Pero escúchame, el que llama a los bomberos por esto, ¿no? Sí. Por ahí, bueno, no lo evalúa tanto, pero hay una movida importante, si tiene que una unidad, el personal... Totalmente, y agradezco que lo comentes, porque por ahí va a ser bien para que mucha gente se traslade un poco al funcionamiento nuestro y a analizar el riesgo. ¿Cuál es la pena movilizar personal, unidades y todo? Este... Nosotros tratamos de explicarle a la gente que justamente no es considerado un rescate animal porque un gato arriba de un árbol no está en riesgo. Ah, ok. Un rescate animal sería un caballo que cae en un pozo o un gatito atrapado en una tubería, pero no un gato arriba de un árbol porque es su defensa. El gato se sube al árbol como mecanismo de defensa porque lo corre un perro, porque se asusta o porque fuera. Pero así como se sube, baja. Claro, claro. Este... Y tratamos de explicarle esto a la gente, pero bueno, están quienes lo entienden y... Y... Y quienes no y se enojan con los bomberos porque no van a bajar el gato. Bueno, bueno, sí. En realidad vamos. Bueno, fueron, pero... Vamos. Lo que hacemos es tratar de generarle... Generar, primero, un tiempo prudencial para darle la posibilidad a que el gato baje de manera natural. Ajá. Sí. No lo tomamos como emergencia, por supuesto, porque lejos de ser una emergencia. Y además también tratamos de no acomodarlo. Dentro de la jornada, del llamado de la persona que solicite bajar el gato, no lo acomodamos. Dentro de esa jornada, dentro de ese día, pero al horario que nos quede cómodo para tener personal. Sí, claro. Aparte, los gatos son porfiados. Si dicen, no. No. Si no quieren bajar, no bajan. Te van a arañar, van a tirar de todo. Cuando empezamos a subir para bajar el gato, aparece a propósito y el gato se va más arriba. Claro, claro. Por eso es que lo ideal es dejarle el espacio libre, alejarse un poco y donde el gato sienta que hay un espacio seguro abajo. Seguro. Da para mucho chiste. Bueno, la parte anecdótica de la nota, pero realmente volvemos al centro que es el tema del incendio que dejó una familia fuera de su hogar, ¿no? Eso es un verdadero problema. Sí, 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 con algunos daños. Sí. Mariano, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Saludos, Raúl. Gracias. Supongo que acá me manda el señor Goroso, que es el primer jefe de Bogotá. Manda saludos. Te debe estar mandando saludos a vos, Mariano, supongo. ¿Estás escuchando? Sí, porque no hablamos nunca. Ah, me imagino. Seguramente. Qué cosa extraña. Esta es como la que llamo por el gato, me parece, ¿no? No, no, por algo será. Mandarle saludos por medio de la radio si le podés mandar un mensaje. Bueno, pero por algo. Más bien checo parla diría otra cosa, por ejemplo, ¿no? No, no lo llamo por teléfono. Sí. No, yo creo que esto tiene que ver, me dice, yo no sé si acá no hay algo que tiene que ver con colores. Ah, del fin de semana. Algo deportivo. Sí, sí, apareció, apareció, mirá después de mucho tiempo, está bien. Puede ser. Puede ser. La carga es. Yo creo que ahí estoy cayendo, ahí estoy cayendo. Mariano, te despedimos con este.